Hola, soy Mónica Gimeno, artista plástica, y bueno, quería deciros que me encuentro muy ilusionada porque este año vuelvo a exponer con Artis Experience en la Fundación Carlos Dandere, que será de 1 al 5 de diciembre. No podéis faltar, porque hay mucha, mucha más, y mucho dolor que al final. No faltéis amigos, ¿eh? Nos esperamos.